...está bien explicitada en la noticia, es el hecho de que también tiene un articulado que discute o que promueve la creación de un fondo para que se acorde la brecha entre el trabajo repitado y aquel que no lo es. Es un verdadero flagelo que todavía presenta serias resistencias a la hora de construir una economía de mayor armonía y de mayor sustentabilidad en la República Argentina. De modo tal que nosotros hemos creído oportuno que este sea el tiempo donde se discute esta situación.